Hoy quiero recordar a esas personas a los que no les llegaron a tiempo los antirretrovirales, a los amantes, a los amigos, a los activistas. A todos aquellos profesionales que se han dejado la piel por sus pacientes, a las mujeres que se han sentido injustamente tratadas por tener hecho de VIH, a todos, a las que han roto los armarios para decir basta ya. Personas con valentía, con arrojo, con solidaridad y con justicia, hoy podemos estar donde estamos y siempre me rompo el mismo. Vamos.